Bienvenidos, una noche, tarde, día más, a este canal Zeiko, 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 A-S-M-R Hoy os traigo una colaboración, una colaboración con tres Tres grandes, grandes, gracias, gracias A Smarties y personas, también son grandes personas Es una colaboración, no sé, se me ocurrió hace poco A raíz de subir mi vídeo en catalán Y para no alargarme más, es una colaboración con las tres personitas que vais a hacer en continuación Se van a presentar ellas mismas Y deciros que estoy súper encantada de colaborar con ellas en esta colaboración De insultos, 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 insultos En catalán, 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 catalán Así que sin más, os dejo con quienes somos Recordad que vamos a estar diciendo insultos en catalán Y su significado a continuación Pero vamos a salir mezcladitas A ver si nos encuentras Chau, chau, chau Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos Yo soy Nico Nico, Nico, Nico Nico, A-S-M-R Y estoy aquí para hacer esta colaboración con otros asmerdistes catalanes de insultos en catalán Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Primero de todo quiero presentarme Yo soy Zuli del canal de Zuli A-S-M-R Estoy muy contenta de poder participar en esta colaboración junto a otros asmerdistes catalanes Nada, no me voy a enrollar más Espero que os guste Y sin más dilación, pues vamos a empezar Nema kumanja Alí, ¿qué tal? Espero que estéis súper súper bien Bueno, yo soy Lucía A-S-M-R Y como ya habréis visto, vengo a deciros también unos cuantos insultos en catalán Catalán, catalán, catalán Como palabritas detonantes Así que espero que os guste Tengo los insultos aquí apuntados en esta hojita de aquí Que está un poco hecha polvo Y bueno, los que he escogido yo tampoco son muy fuertes Son bastante, bastante light El primer insulto de todos es figaflo Su traducción en castellano sería higo El higo del fruto No, el fruto del higo de la higuera Y vendría a referirse a una persona que Pues que es como muy especial, muy pejillera Muy tiquismiquis No, vendría a ser eso Y nada, así que me parece Una palabra un poco peculiar para el significado Tros, dase Tros, dase Tros, dase Tros, tros Tros, tros Dase Hace, hace Tros, dase Cuanto ese Tros, dase Tros, dase Tros, tros Tros, tros, tros Tros, trose Tros, dase Tros, dase Tros, dase Tros, dase Tros, dase Tros, dase La traducción literal al castellano sería como Trozo Trozo de burro Así un poquito directo Sería un trozo de burro Y bueno, en la traducción Y bueno, en la traducción vendría a ser como si te dijeran burro Básicamente Trozo, dase Trozo Tros 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 Ni Cris, 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 quiere decir que es una persona floja, que es poca cosa, que es como en castellano se diría un debilucho Chicharello Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Esto sería en Barcelona, pancha contenta Yo aquí diría pancha contenta Las U y las U cambian un poco Sé que son dos palabras Pancha es panza Contenta es contenta O sea, sería panza contenta Panza alegre, panza... O sea, una persona súper despreocupada Y ya está Pancha contenta es una persona despreocupada Hasta kirot Hasta kirot Hasta kirot Y esto quiere decir que es una persona que molesta Que estorba, digamos, que es como... Se utilizaría en castellano como la palabra pasmarote Más o menos, ¿no? En plan, como que se queda quieto y que no hace nada Solo molesta La traducción literal en castellano sería Estás tocado de la olla Y bueno Este sí que es más, quizás, más intuitivo, ¿no? Y significa, pues, estar, pues, loco O estar tarado Caralhaut 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 Significa Algo así como alguien que tiene mucha gueta Es un caralhaut Sí, tienes mucha gueta Tienes Mucho morro Como Se acostumbra a decir en castellano Caralhaut 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 Prétul Prétul significa que es una persona sin escrúpulos Que es como un canalla, sabes, que no tiene respeto, que no... Bueno, esto, sin escrúpulos Caga calces Caga calces Caga calces Tocundito Caga calces 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 Bueno, la traducción literal es calzonados y creo que muchos saben qué significa calzonados. No, no, te falta traducción. Cap de trons. Cap de trons. Cap de trons. Cap de trons. Y la traducción literal en castellanos sería cabeza de truenos, cabeza de truenos, cabeza de truenos. Y se referiría pues a una persona inmadura, que no tiene madureza mental. Y bueno, pues es una expresión que se utiliza para esto, para una persona que dice cosas o hace cosas muy descabelladas y tiene ideas que no son muchas voces muy normales, o muy coherentes. Bye. Sapastra, sapastra, sapastra. Sa-pas-tra, sa-pa-stra, sa-pas-tra, fa-pa-stra. Zapastra, sapastra, sapastra, sapastra. sabastra 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 es una persona torpe es una persona que, bueno, que hace la faena Que es torpe, que no sabe hacer las cosas bien, vamos Básicamente yo creo que en castellano es como un manazas o un torpe A ver, la explicación de esta palabra es... Es algo así como para decirle a alguien que es tonto Pero de donde viene la palabra es un poco más complejo Kwoniam es latín, viene directamente del latín Y significa algo así parecido a como qué, por qué, algo así más o menos Entonces, tross, que es la primera parte, trosta, kwoniam, sería trozo de, por qué Literalmente, la traducción Y vendría a ser algo así como alguien que empieza a discutir o empieza un debate sin tener todos los conocimientos sobre ese tema Entonces, es como, no sabes los motivos y aún así estás discutiendo Es un trozo de kwoniam, eres un trozo de por qué Vale, no conoces todo el contexto, creo que es algo que... Ok, habéis entendido ya, no la primera Creo que sí Bleda, asolellada Bleda, asolellada Bleda, asolellada Esta vez sí que os he parado Bleda, 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 Bleda Asolellada Bleda, asolellada Bleda, asolellada Bleda, asolellada Asolellada, asolellada Asolellada, asolellada Bleda, 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 asolellada Bleda, asolellada Bleda, asolellada Bleda, asolellada Bleda, asolellada De pleda asoleada Significa acelga soleada Una acelga que le ha tocado un poquito el sol Bueno, aquí se utiliza un poco como Otra de las palabras que habréis visto por aquí Figa flow Figa flow Que en castellano vendría a ser como un poquito tiquismiquis De mira a mí no me toques No hay que tiquismiquis eres Eso sería pleda Pocamoy 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 Literalmente la traducción sería Pocamojada Vendría a ser Alguien a quien se le escapan Las cosas No vendría a ser algo como chivato Creo que eso sería otra palabra Pero Si no Más bien a alguien a quien se le escapa Decir cosas que no debería decir ¿Vale? Como Hagrid En Harry Potter Como Hagrid En Harry Potter Eso sería un buen ejemplo de Pocamoy Capsigrain 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 Parecido al significado anterior A la palabra anterior de captatrons Pues eso sería una persona con poco juicio Un poxé En catalán se dice una persona un poxé Y bueno, no sé, me ha parecido curioso esto del pájaro No sé por qué, la verdad, no tengo ni idea Igual lo tiene, si lo sabéis, quien lo sepa De hecho lo quiere dejar en los comentarios Capta suru ¡Gabtasuru! Captasoro 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 Bueno, es una persona tonta Básicamente es como un cabeza de chorlito o algo así Porque la traducción es cabeza de corcho Así que bueno, es como un tonto Cagabandurrias, cagabandurrias Todo va de cagar aquí Cagabandurrias, cagabandurrias, cagabandurrias Cagabandurrias, bandurrias, bandurrias, bandurrias Cagabandurrias, cagabandurrias, cagabandurrias Cagabandurrias, cagabandurrias Cagabandurrias, cagabandurrias, cagabandurrias Cagabandurrias, cagabandurrias, cagabandurrias Cagabandurrias, cagabandurrias Cagabandurrias ¿Qué significa bandurríes? A ver si existe Vale, no, bandurríes Me pone que es bandurría Sería un cagabanturría, no sé si existe En fin, cagabanturríes Vendría a ser alguien Miedoso Miedoso, es un medoso Un cagabanturríes La siguiente es Micha, micha Micha, micha, micha Merda, merda, merda Micha, merda Micha, 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 merda Me hacen gracia las palabras que tienen que ver con caca Vale, micha, merda Micha, merda Micha, micha, micha Micha, micha, micha Micha, 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 micha Micha, merda, merda, merda Micha, merda Significa simplemente Media mierda, no llegas a mierda entera Vale Creo que es bastante explícito el significado No hace falta que lo explique mucho más Micha, merda Micha, merda Micha Micha, micha Micha Micha, micha, micha Micha, micha, micha Micha, micha, micha Merda, merda, merda El siguiente es sumiatruitas 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 Y su traducción literal Es bastante gracia Mami me hace gracia, vaya Y Significa Sueña tortillas Sí, un poco raro la verdad Pero Significa eso Y Vendría a ser Pues Una persona Ilusa Que Se ilusiona fácilmente Con cosas, por ejemplo Pues Imposibles ¿No? Como Vivir en las nubes ¿No? Como las Vendría a ser el simil El simil de la expresión Vivir en las nubes ¿No? Más o menos Lepo gulj 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 dee-pa-gulz 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 que, bueno, la traducción literal es lamiculos así que, bueno, creo que no hay más explicación que dar que una persona que es una pelota Y último insulto, es torracuyons, 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 torracuyons. La traducción literal en castellano es, tú estás cojones. Y bueno, este quizás es un poquito, es el más fuerte, un poquito así entre comillas, ¿no? De la lista que yo tenía. Y viene a referirse pues a una persona pues que le gusta molestar, que son de esas personas, tocan narices, que les gusta pinchar. Abraza fanals. Abraza fanals. No tengo ni idea de el significado de esto, ¿vale? Simplemente significa, simplemente significa abraza farolas. No sé muy bien en qué contexto se podría utilizar esto. Es como peina plantas, ¿vale? Peina plantas supongo que se le puede decir a un vegano o algo así. Peina plantas. Abraza farolas o abraza fanals. La verdad es que tengo ni idea de en qué contexto se usa, pero vamos a hacerlo como disparador. Abraza fanals. Fanals, 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 fanals. Abraza, 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 abraza. Y ya por último tenía guardado para mí un insulto que es mala pécora. Pero he visto que se dice igual en castellano, así que lo he cambiado y he optado por deciros la última palabra. Parece que sea una palabra compuesta con el fastigos, pero no es fastigos. Y la traducción literal y significativa es asqueroso Y bien, esto ha sido todo por este vídeo De nuevo, dar muchísimas gracias a las colaboradoras Ya sabéis, pasad por sus canales que os vais a tener abajo en la descripción Y decidme en los comentarios qué insulto os ha gustado más O os ha causado más gracia, como se dice, como pronuncian No sé, decidme algo sobre los insultos Muchas gracias y nos vemos próxima, próxima, próximamente Chao, 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 chao Chao, 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 cha